¡Lamango! Yo o o o o, escucha lo que digo Yo o o o quiero que seas testigo Yo o o o, vamos, que era el camino Yo o o o, el levantamiento del latino Willem, ¿de dónde sacaste ese saco rojo? Es humano, pero esto es Maraceo con carácter evolutivo bueno, no, ya después no se lo puedo poner más con un impacto ahí la cosa tremenda producción agradecer Mangos de verdad bien sincera, agradecimiento a Avila TV a fundarte a Jorge Rodríguez y esa disposición que ha tenido a inventar esto, a hacer esos sueños realidad porque eran cosas que de repente estaban lejanas a las posibilidades de agrupaciones como nosotros y que bueno, y que se interprete bien lo que queremos hacer en este sentido nosotros estamos haciendo un planteamiento al país de hacerlo con las orquestas juveniles de los estados, aquí fue una experiencia con la orquesta municipal que se va a repetir en la semana de Caracas el 25 de julio y a partir de ahí vamos a hacer una gira nacional vamos a estar en agosto en Yanacubi, en Aroa en septiembre vamos a estar en Lara en octubre vamos a estar en San Cristóbal en noviembre vamos a estar acá en Teresa Carreño y bueno y se están sumando en la ruta mucha gente que quiere participar otras gobernaciones otras instituciones y estamos invitando alcaldías y gobernaciones la invitación a todos estos alcaldes que sé que están haciendo un esfuerzo particular de aquí quiero mandarle un agradecimiento y felicitación también al alcalde del municipio de Independencia de Yanacubi el Pepe Mujica se llama José Mujica nuestro alcalde es el Pepe Mujica yaracuyano que se atrevió de primero a ser apenas vio esta experiencia en marzo de este año estuvimos haciendo con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Independencia de nuestro estado de Yanacubi saludo a toda esta orquesta a su director y a todos los chamos que están haciendo buen trabajo en ese municipio y bueno es una invitación abierta a todos los compañeros a que unamos este trabajo con todos esos chamos que están haciendo música esos chamos que están en la orquesta escuchan Dame pa Matala escuchan Hip Hop escuchan están escuchando todo esto nuevo que está surgiendo y bueno los queremos queremos compartir con ellos porque no es solamente un concierto son una serie de ensayos o algunos compartidos que hacemos con todos los muchachos algún conversatorio una muestra de lo que hemos hecho en nuestros viajes fuera del país y quiero comentarte Mango y a todos ustedes Pedro que estamos armando ya la Gira Sinfónica para Argentina el año que viene estamos haciendo conexiones bien interesantes se están sumando muchas voluntades para lograrlo pero bueno necesitamos en primero el apoyo de todos ustedes que están viendo este programa que lo compartan que lo vean que se los muestren a su familia a sus compañeros lo que hemos podido hacer gracias a integrar voluntades en cualquier espacio lo podemos hacer en tu municipio solo falta que tú te propongas y nos ayudes a que lleguemos con este proyecto y sería interesante que se sumara allí también otros músicos apoyan también estas corrientes que están impulsando esas fusiones de lo folclórico del jazz con todo esto que ustedes están inventando porque esos inventos están bien sabrosos son bien buenos y fíjate algo muy importante cuando ustedes podían pillarse en un teatro como el nacional como el municipal como el Teresa Carreño vea los Pamatala vea Vituaya metidos en estos escenarios esto es una barbaridad esto es una barbaridad es en revolución que se ven este tipo de movimientos musicales este tipo de corrientes que vienen impulsando esos cambios desde la estructura desde la base y debo comentar que de verdad Fundarte ha sido vanguardia en esa experimentación Circo Vulcano también hizo un sinfónico Nubes en la Caiga Ganadores del Rototón también hicieron un sinfónico y los tres vamos a estar compartiendo en la semana de Caracas el mismo día los conciertos incluso se va a sumar bueno creo que esto es una primicia Freddy discúlpame pero creo que se va a sumar por ahí Campesinos Rap también hace un sinfónico y se está abriendo la posibilidad de que muchos músicos quieren participar a la subconsciente las compañeras están armando una propuesta bueno me imagino el pacto sinfónico como sería como fue posible digamos esa la presentación como tal porque hay muchísimas bandas que quieren incursionar bueno vincular el reggae vincular el ska con la música sinfónica ya que es una experiencia muy bonita pues en todo el mundo más o menos como pudiera ser una banda cualquiera para que lo compartas bueno yo creo que aquí se sucedió de una manera bien espontánea una idea que compartió fundarte en algún momento conversando surgió y bueno quedó la idea en el aire y un día nos hicieron la propuesta con la municipal y llamaron a unas tres primeras agrupaciones pero nos hemos dado cuenta y eso también quiero celebrarlo aquí en Zurda una cantidad de directores en el país que están dispuestos a hacer arreglos para las agrupaciones quieren y hay que consolidarlo porque si bien hay un sector de la música sinfónica de la música académica que se ha prestado para hacer campañas contrarias al proceso hay un buen equipo de directores y un buen equipo de músicos egresados del sistema que están en revolución que están dispuestos la orquesta sinfónica de los llanos está haciendo convocatoria para ellos también unirse con algunas agrupaciones de allá el compañero que está en Bielorrusia Estrada que nos dijo bueno quien quiere hacerlo mándenme los temas y desde aquí yo hago los arreglos hay mucha gente que quiere yo siento que es reconectarnos nosotros y ir a tomar ese espacio porque la música folclórica alternativa la nueva música revolucionaria nos alejamos un poco del sistema y en principio no entendíamos bien son espacios que también son nuestros llevemos a ellos a nuestro espacio ahora a nuestros barrios a nuestras comunidades que no se aleje el sistema que no arranque a los chamos del barrio y no los devuelva que se unan a estos movimientos y hagamos un trabajo conjunto entonces yo siento que cada municipio debería poder sumar ese un aplauso para los papatala que bello que bonito se puede hacer eso en revolución y además y al mar me dijeron la banda de rock nemesis también va a ser un sinfónico la banda nos echaron el pitazo por ahí él tenía una banda ahorita pero bueno ahorita hace dos días hace 20 años muchísimas gracias hermano está siempre bueno invitado acá cuando usted quiera lanzar algo por acá aquí están las puertas abiertas si está pendiente de misión ¿cómo se llama? misión casquillo dirigida con el señor mango misión casquillo y llégalo a su comunidad y ocasiona un problema misión lávate las manos misión pilato misión pilato mira hacemos un llamado también a todas las instituciones alcaldías que quieren apoyar pues esta experiencia pues ahí está la matala sinfónico con cada una de las sinfónicas regionales nosotros tenemos que ir a un corte señor mango presente su camisa de los diablos ahorita la va a presentar porque tenemos el video también de los diablos tenemos cuatro cambios y yo de aquí de aquí me voy para los diablos saliendo de este programa me voy para los diablos y para la diablada por supuesto así mismo bueno nosotros saben que vamos a ir a un corte numeral maduro es pueblo olidoreano numeral somos gobierno del chávez vamos al corte y ya regresamos con más de su reconducto